Uno de los sitios más siniestros de Juchitán se encuentra sobre la calle Constitución Esquina con la avenida Ignacio Allende, de la sexta sección, donde vecinos y personas que transitan por la noche han sido testigos de diversos sucesos paranormales. La intersección antes mencionada es transitada por mucha gente durante el día, personas que ignoran por completo lo que sucede en este lugar por las noches. Algunos vecinos cuentan que al transitar por este lugar a altas horas de la noche, se pueden escuchar lamentos y gritos. Se habla de un caso en el cual un hombre mayor pasaba por el lugar pasada la medianoche, cuando de lejos escuchó el llanto de una niña. Y vio que en una de las banquetas se encontraba sentada una silueta pequeña. El hombre decidió acercarse, pero cuando le tocó el hombro a la niña, y ésta se dio vuelta, pudo verla claramente. La cara de la niña estaba cubierta de llagas, y el color de su piel era de putrefacción y no tenía ojos. El hombre huyó del lugar lo más rápido que pudo, para jamás volver. Otra de las cosas que cuentan los vecinos es que, por las noches, se pueden escuchar sonidos de carretas pasando por las calles, y también, el sonido peculiar que emiten las espuelas de un caballo al galopar. Ven, a gente vestida con ropa antigua transitar y asomarse por las ventanas de las casas. ¿Qué es lo que podría estar sucediendo en este lugar? Respuesta, la podremos encontrar si volteamos a ver al pasado, y los sucesos que tuvieron lugar décadas atrás. Presta atención a lo siguiente. Te adelanto, es muy perturbador. La historia tiene lugar en el Juchitán Antiguo, en donde previo aviso a los familiares de los enterrados en este lugar. Se comenzaron a construir casas donde anteriormente se encontraba el cementerio principal de la ciudad. Y es justo la calle Constitución que divide el viejo panteón por la mitad. Es por eso, que al pasar por estas calles se pueden ver un desnivel, el cual es debido a las cientas de tumbas que aún hoy contienen esqueletos. Muchos de los enterrados aquí, murieron por las pestes que azotaron Juchitán en la antigüedad. Y muchos otros, perdieron la vida víctimas de las batallas que se liberaron en la ciudad. Debido a la necesidad de espacio, el gobierno juchiteco tuvo que mudar el panteón, donde ahora se conoce como Panteón Domingo de Ramos. Dejando en el olvido a los juchitecos que hasta ahora, se encuentran enterrados en este panteón viejo. Es por eso, que en la sexta sección, no solo hay almas en pena que siguen ancladas al sitio, sino, también, restos humanos que aún perduran bajo los pisos de las casas. Se cree, que es por esto, que diversos sucesos paranormales han tenido lugar sobre estas calles. Y lo más escalofriante es, que los que viven en las casas aledañas, a veces, han sentido como al estar dormidos, algo los despierta jalándole los pies. Tú, ¿te atreverías a visitar este lugar de noche? ¿Qué harías si presenciaras a una entidad fantasmal llorando en la banqueta de esta calle? ¿Qué harías si escucharas lamentos y gritos justo detrás de ti? Si el video fue de tu agrado, te invito a que lo compartas y te suscribas al canal. Así, me animas a seguir haciendo trabajos de este tipo para ti. Yo soy Chitachi Vicente y este es tu canal, Uchitán, Gichiqui. Que tengas buenas noches. Gracias.